El gobernador Guillermo Padrés convocó a los alcaldes y ciudadanos de la región Rosario de Tesopaco y El Quiriego a trabajar en unidad y estrechar lazos de coordinación para llevar más beneficios a las familias sonorenses, al tiempo de anunciar apoyos para rehabilitar 200 viviendas y terminar con el 100% del rezago en pisos de tierra. Con este compromiso, el gobernador le respondió a los ciudadanos de esta zona que de manera entusiasta lo recibieron en la plaza pública con cartelones de apoyo para arreglar sus viviendas, así como eliminar los pisos de tierra. El gobernador estuvo acompañado por el alcalde de Rosario de Tesopaco, Guadalupe Bujanda, de Quiriego, Nicolás Campa, del titular de SIDUR, José Inés Palafox y del coordinador de SECOP, Francisco Monje Araiza. Frente a la gente reunida en la plaza principal, el gobernador informó que en menos de dos años su administración ha invertido 16 mil millones de pesos en la gente, y no en unos cuantos ni en los mismos de siempre. En esta visita de trabajo, el jefe del Ejecutivo Estatal inauguró el Museo Costumbrista de Rosario de Tesopaco, que alberga una valiosa colección de objetos y fotografías de la época colonial de la Revolución Mexicana. En un moderno y funcional edificio, el museo es una ventana abierta a conocer la historia contemporánea de México y su pasado colonial. Fusiles utilizados en la época colonial y revolucionaria, fósiles de animales prehistóricos como mamuts, bisontes, camellos, máquinas de coser, proyectores de cine, documentos que datan de los años 1620, candados y llaves de las haciendas españolas, son parte de la colección de este museo. He escuchado y he visto que hay necesidad de vivienda, el año pasado le ayudamos al alcalde, creo, pero no fue suficiente, necesitamos mucho más. Yo para entrar, para entrar señor alcalde le pido que me lleve el expediente, yo me comprometo a que este año empezamos a trabajar con 200 viviendas directas a este municipio. Usted lléveme los expedientes de 200 personas que necesiten una vivienda digna. Lo mismo le digo a usted, presidente, en el Quiriego hágame sus expedientes y con mucho gusto los vamos a cubrir.